Delegación de policías abandonadas En Paraservirle le mostramos el caso Semanas atrás en Paraservirle le mostramos el caso de la delegación en La Unión, la cual está en completo abandono. Los policías se trasladaron a una mejor instalación debido a que se giró una orden sanitaria. La vieja delegación se encuentra cerca de un río, el cual en época de lluvia se rebalsa. Ahora el cascarón queda como un lugar para los drogadictos y el virus del dengue, ya que hay agua estancada y basura por todo lado. Nosotros tuvimos una reubicación de la delegación, la anterior edificación que ocupábamos no es de fuerza pública. Esto ameritó, además de la condición que presentaba, diferentes estudios que hubiera que reubicar a nuestros oficiales de policía por mejorar sus condiciones, por buscar un mejor bienestar laboral de los funcionarios. Y en ese sentido, ahorita lo que tenemos es una disposición operativa para que las diferentes situaciones que se puedan surgir en ese sector del territorio pueda ser cubierto por la fuerza pública. Ese terreno, ese inmueble está siendo valorado por otras instituciones a efecto de que retornen a su poder y que puedan utilizarlo. La municipalidad de la Unión no es la responsable de demoler el edificio, según ellos le corresponde al INBU. Las autoridades del ayuntamiento han enviado cartas al INBU, pero no han sido respondidas. Con respecto a la delegación que ya está en abandono de fuerza pública, ¿a quién le compete la destrucción o la remodelación, el cambio que se tiene que hacer? Sí, la delegación está ubicada en un terreno que le pertenece al Instituto al INBU y son terrenos de ellos. Nosotros no podemos hacer uso de esos terrenos porque no han sido traspasados a la municipalidad. La delegación fue, ahí sucede durante muchísimos años y ellos salieron y la dejaron ahí en abandono, lo que hizo que el Lampa llegara y se apoderara de ese local. A nosotros como municipalidad, como gobierno local, nos tiene sumamente preocupados ese problema porque sabemos que hay un recinto para que se haga droga si estén ahí los maleantes escondidos, pero no podemos hacer nada más que solicitarle al INBU que ojalá intervenga lo más pronto posible para que entonces podamos tener ahí la demolición de ese local porque está con problemas de que se está hundiendo por el río. Por el momento el problema será para los vecinos de este cantón y principalmente los que viven cerca del antiguo edificio, ya que tienen que convivir con la basura, indigentes, drogadictos y dengue. Recuerden seguirnos todos los lunes a través de sus ediciones de Extra Noticias. Esto fue Para Servible. Gracias por ver el video.